Conocido popularmente como el viejo Napo, su trayectoria empieza a principios de los años 70, cuando apenas entraba en la adolescencia como el líder de la transgresora banda de rock, Los Apóstoles, posteriormente fue integrante del grupo de música experimental Promesas Temporales. Ahora sí, estudio el escenario, viejo Napo. Buenas noches. Esto no es de ver, sino de oír. Y leyenda, leyenda es el César Augusto Montalvo, que está aquí, para quien les pido un fuerte aplauso. Maestros, maestros, no sé qué decir, pero todo se convierte en el maestro de vez en cuando, y de cuando en vez, según las circunstancias, los barrios donde uno crece, todos somos maestros, todos nos enseñamos a pecar. La reír, la deciéndome a las palabras, la reír, en los barrios donde se aprende, la mandajada, sobre todo en Guayaquil, sobre todo yo, maestros. Tengo una maestra de la paciencia, Marta, querida amiga Marta. Cuánta paciencia le ha tenido, sobre todo Jaime Nebot, a todos los alcaldes, a todos los que han tenido que... Maestra de Lucilo, Mila, maestra de la televisión, de Cariño. Cada uno es un maestro, en cierto momento, maestra de la palabra, de la villeza, esa mujer que tanto me encanta, que se llama Amita Buenaño. Anisa Silva, con esa frase del aparador que guarda las... Sí, se me quedó. No voy a cantar mucho, también quiero hablar poco, pero está aquí mi primo Mañiz. No es mi primo, sino que es idéntico, mi mejor primo. Ineo, un abrazo. Y, sobre todo, quería cantarle a una pequeñísima persona, pequeñísima, porque ella trata de ser, y siempre trató de ser de bajo perfil, pero tiene tanta fuerza. Maestra de la bondad, maestra de la paciencia, maestra de la compasión. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para una personita bella que se llama María Fernanda Restrepo. Por favor. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Estás fuera bueno, Juan? Tanta paciencia que ha tenido. Con la pena que otros seres los vencen. Me sorprende, me sorprendió su padre, Pedro Restrepo, cuando viví en Quinto y todo lo que tuvimos que atravesar.